Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Monter Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Cuturo! ¡Balanza! ¡Pioma! ¡Locura! ¡Morrena! ¡Ven a mi lado! ¡Niguen va a ficar pelado! ¡Quiero perder! ¡Cuturo! ¡Balanza! ¡Pioma! ¡Locura! ¡Morrena! ¡Ven a mi lado! ¡Niguen va a ficar pelado! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo! ¡Vamos danzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Seja morena o doira! ¡Ven balanzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi, oi! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Lanzar, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lanzar, cururo! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Lanzar, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lanzar, cururo! La balança, es una locura ¡Morena! Vem al meu lado! ¡Niguen va a ficar pelado! ¡Quiro el pasillo! ¡Cuturo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! Es para quebrar, futuro, vamos dansar, futuro, voy Seja moreno, loira, viva, danzar, futuro, voy Seja moreno, loira, viva, danzar, futuro, voy A lo que voy a la trono Tanto arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, que te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro